Hola Acuario, bienvenida a la guía angelical, yo soy Marti y lo que vamos a leer es la lectura de la próxima relación, esa persona que va a estar llegando, entrando a tu vida muy pronto esa persona justamente con la que puedes empezar ya mismo una relación vamos a ver entonces como puede ser esa persona que está entrando a tu vida, que nos dicen las cartas la personalidad de esta persona, que nos quieren comentar algo de esta persona, muy bien, muy bien y vamos a sacar las cartas pertinentes y vamos a ver como os va a ir a nivel de la intimidad Acuario vamos a ver como va a ser esa relación íntima, ese nivel de atracción que puede surgir entre vosotros vamos a ver que nos dicen las cartas, que bonitas cartas, son cartas muy bonitas que ya nos están contando un poco ese nivel de relación que se va a estar teniendo y como siempre si te gusta este tipo de lecturas Acuario, recuerda darme tu like ahí en la red social donde veas este vídeo, sea en Facebook, sea en Instagram, en Youtube suscríbete, acuérdate, uy, acuérdate de suscribirte y acuérdate de suscribirte, acuérdate de dar ese like porque de esa forma es como las motores de búsqueda te van a seguir proponiendo mis vídeos, vale entonces vamos a empezar, vamos a empezar con esta persona que llega a tu vida una persona que te puede estar atrayendo muchísimo una persona que la verdad es que yo veo como mucha atracción hacia ti mucha, este, una fuerza, me dicen las cartas, me hablan de una gran atracción física hacia tu persona, ya vemos aquí la carta de la atracción la carta también de, de el rey de bastos que nos habla justamente de ese nivel tal vez casi irrefrenable de atracción esa fuerza desmedida en lo que es la pasión, el enamoramiento mira tú como se os ve justamente enamorados, se os ve unidos se os ve tan, tan románticamente compenetrados, ¿no? con esta carta de los enamorados y que mejor que viajando por Venecia, ¿no? es como un sueño bastante, bastante bonito, ¿no? que se puede llevar a cabo entonces, las cartas me hablan de este hombre, de esta persona que siente una gran atracción por ti y bueno, me ponen hombres porque, claro, algo me tienen que poner hombres o mujeres, ¿no? y en este caso es como un hombre apasionado ¿no? podría ser una mujer muy apasionada a ver, es la carta, ¿ves? ahí está justo la mujer apasionada tal cual, lo que estamos hablando es lo que está cayendo y entonces, las cartas me hablan de que esta persona al conocerte, empieza a tomar como decisiones y rumbo en su vida empieza a, tal vez, a poner en orden su vida y yo tengo esa sensación de que esta puede ser una persona que esté separada y que ponga en práctica lo que va a ser, por ejemplo, un divorcio o una persona que al conocerte a ti ya viendo, tal vez, que su relación no le funciona ¿sí? la relación en la que pueda estar vaya a estarse separando de esa persona y que vaya directamente a intentar, ¿ves? tener una relación contigo tomando la decisión de separación tomando la decisión de dejar a esa pareja que tal vez no le llena e ir en búsqueda de tener una relación fija una relación estable y constante contigo por eso también se ve cartas de separación y de divorcio ¿vale? y de una gran unión y un gran sentimiento hacia ti entonces, esta zona yo la veo como bastante clara que esta persona, si tuviese algo es posible que luego de conocerte y viendo la vida que está llevando o que tal vez no tiene sus papeles en regla o algo similar tome la decisión con la carta del emperador de, digamos, tomar un nuevo rumbo a su vida por más que sea difícil por más que sea costoso por más que sea lo que sea toma un nuevo rumbo en su vida y decide un poco poner su vida en orden vamos a ver si nos quieren decir alguna cosa más esta persona va a quedar flechadísimo por ti estas cartas son las que justamente estamos teniendo esta persona queda flechada por ti y empieza a pensar que si no hace lo debido que si no hace lo correcto que si no hace lo que tú esperas te puedas ir de su lado cuando está tan enamorado enamorada de ti vale entonces en el momento que conozcas a esta persona da un tiempo da un poquito de de un poco de tiempo sobre todo para que esta persona razone vea el que porque está terminando una situación y más valdría que tenga el tiempo y la reflexión de decir oye es que si no dejo a esta persona o no termino de hacer los papeles o no termino de no voy a tener a ti acuario vale entonces en lo que es la sensualidad en lo que es se ve una magia entre vosotros dos pero que tarda un pelín en llegar hay mucha atracción como te dije yo desde el inicio por parte de esta persona hacia ti y tú hacia esta persona las cartas de los enamorados y del sol justamente nos están hablando de ese iniciar una relación bonita una relación muy magnética donde os conocéis bastante bien os compenetráis bastante bien os entendéis tanto en el área sentimental como en el área pasional vale para esto va a pasar algún tiempo va a pasar no sé si días meses no sé cada uno llevará su historia a un ritmo predeterminado sí donde en una primera instancia pues no tenéis intimidad hay sí un gran coqueteo hay un flirteo hay unas ganas pero de momento lo dejamos para después ¿por qué? porque tú querrás saber cómo terminan estos papeles de divorcio cómo está esta separación ¿vale? entonces a partir de allí las cartas de lo que me hablan es de una relación muy bonita que tiene todas las papeletas para salir adelante hay una gran felicidad para vosotros hay como quien dice los sueños que se pueden estar haciendo realidad en tu vida hay proyectos de futuro pero lo único es que estos proyectos digamos de alguna forma no inician de la forma que tú hubieses esperado sino que inician de una forma que no tenías prevista exacto entonces ahí es donde podríamos tener un poco de problema con esta persona ¿sí? a ver que va a tener miedo de que le puedas cambiar por alguien más que le puedas dejar abandonar justamente porque no tiene esos papeles para decir oye mira es que esto ya está hecho o mira es que sí que soy separado sí que soy divorciado sí que lo tengo todo en regla separada también ¿no? en principio yo veo una determinación de arreglar las cosas veo una determinación de continuar con esta pareja tan bonita que hemos visto y de lograr realmente un vínculo y una felicidad entre vosotros que marcando con la carta de la estrella y marcando con la rueda de la fortuna justamente va a estar haciendo que las cosas funcionen para los dos muchas bendiciones acuario nos vemos muy pronto bye bye